vamos a iniciar un blog de aquí bien placo son vamos a las montañas ahorita no cierro aquí compré unas botonas bien bélicas para las montañas vamos a ir a las montañas y está está parece que va a ir a colorado h en lo que se compró con todas las chingaderas estas madres le compró o se compró la chingadera como si fuera era colorado el hombre no va a haber ni nieve ya viene acomodada pero a ver cómo nos va señores les vamos a grabar el camino y las chingadas señores las botas más bélicas que yo traigo y mi vieja traerla con las que limpian los cómo se llama los 2 cuando limpiaban el donde va la caca los de esos se ponían botas así de plástico negras y las mías son como para ir hiking a la montaña mamalona viejones las compré en la sierra algo bien en la en la sierra pendejo en arroz y nomás 30 baros 35 ya estamos alistando ya liste yo metidos boxers dos calcetines las sandalias un perfume aguantar cual aventaré a ver a ver vamos a llevarnos el prada qué más hecho un chingo el prada y qué más un pantalón a ver qué ruido cuál esco bien listo para la montaña papi listo fuga vámonos vamos a hacernos un café pues pero cafecito mamalón ya nos vamos ya nos vamos lean listo papi vámonos pues fuga qué haces gordita ya había acomodado y acá está llamando el compadreán listo listo gordita vámonos para arriba y que si baby listo lean ya nos vamos señores vamos a pasar a la cosco echar gas nada más y de ahí fuga para las montañas tramos las chamarras atrás y todo el pedo por eso no ando chamarrado porque aquí no está tan frío pero ya no lo vamos a poner señores ya vamos para arriba este vídeo no va está tan chingón al parecer porque no está nevando como el otro vídeo que se me hizo un poco viral a un poco viral con 10 mil listas pues ya es algo señores ya es algo pero ahí vamos ya vamos para arriba ahorita les mostramos cuando lleguemos guachen señores ya estamos acá arriba un solo carril se convirtió y hay un chingo de curvas no puedo dejar el volante eso no puedo grabar les dio está grabando el bien pero se mira bien bonito ya empieza a ver piedras y la chingada nieve no mira no hay nada de pero ojalá 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 que si haya pero si no pues ni pedo vamos a subir más para arriba hasta que encuentre guachen señores ya estamos llegando a los pinos ya estamos llegando a los pinos y si no hay 9 baby victor nos queda 28 millas no vamos porque vamos pero no dice mi hermana que si hay nieve señores donde vamos rentamos un hotel que esta vista huachen huachen la vista señores algo bien yo no puedo voltear porque luego nos vamos para allá para abajo está pelada Oh, sí, es allá Yo creo, mira, baby Ya se mira más bien Ahorita andamos así como en las películas de Twilight Ya Puro pino y árbol más grandón Ya llegamos Junior, saluda a la cámara Saluden a la cámara, señores Muy guapo Liam Ahorita les voy a mostrar allá, machín Espérense, espérense Va a estar bueno el pinche Aquí está como un shopping Imagínense estar comiendo Aquí a un lado del lago Aquí en el Papagayos Mexican Restaurant y Cantina Ah, perro Algo bonito Que está Ahorita vamos a ver dónde chingados Desayunamos Hacen más paradas Que una combi Hacen más paradas Que una combi Muchachos Vámonos Vámonos Estamos buscando Donde desayunar Como la béisbol Como la béisbol Está frío No está tan frío Pero Si ocupas una chamarrita de pérdidas para las manos 33 creo está ahorita Aquí está el lago Y los patations ¿Cuánto cobrarán por el barquito? ¿Nos subimos o qué? Sí Pero ahorita Fácil Es más Si le pones Arrowhead Queen Te va a aparecer en el internet Sí Fácil Aquí ¿Qué güey? ¿Está igual de fresco que en Apaxingán o no? No ¿Pura verga? Ay 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 Está fresquecito aquí arriba señores Señores Pues ya vamos a desayunar El que no Fire En El McDonald's Ajá Estaba muy lleno el otro Son Está cabrón Vamos a ver ¿Qué comemos? No sé ni dónde está la pincheza Para pedir Acá de este lado Sí Acá está Bonita la vista Aquí me voy a sentar yo Primero Ya me espero a Elvia Elvia aquí baby Siéntate Gáranles a los demás Gáranles a los demás Porque aquí me gusta La vista Ay ¿Qué quieres que te pida? Watch it Miren Algo bien Unos pancakesitos Para Pasarla ¿Cómo ves Liam? ¿Si te está gustando? Ahorita vamos a ir a la nieve ¿Ok? Ahorita Mami Con Leo Sí Con Leo Y todo Sí 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 Ok Ah perro A ver Ah mi Power Ranger Green Enséñalos pues a la cámara Cómo andas de Power Ranger Ah perro No hay nieve Tenemos que ir a otro lugar Que haya mucha Aquí la poquita que hay No la puedes agarrar Ya está congeladona Andamos en Caravana Ahí van los cabrones Y tenemos dos carros Atrás también Ahora sí nos vamos a ir A buscar Nieve porque no hemos visto Montañitas buenas De cien o suerte Creo vamos a ir a un lugar Donde pagas 25 por una hora Para deslizarte Machinduin A ver qué chau Ay 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 Señores aquí sí hay nieve Y está esta bajadita Para deslizarnos No está muy grande Pero está bien ¿Verdad? No está muy grande Pero está chingón Y hay más para reír Ay Ay pues su madre Me aventaron nieve Estos cabrones Ahorita te voy a chingar Gordita Vas a ver ¿Tú también burro? Ahorita te voy a chingar Con nieve wey Pues la subí ¿Estás bien wey? Mira Sí sí wey Apenas wey Con la gloria Parece que la subida wey Es una lámpara wey Sí wey Es un blanco wey Está mejor de allá wey Allí era wey Hay que ir para otro lado wey Mira wey El barranco está peligroso wey Está peligroso el barranco wey De allá para acá wey De allá para acá wey Ok dale pues Y luego no hay gente wey Ok Vámonos pues para allá Ay wey ¿Sí grabaste? Sí wey Ok Hay que jugar una guerra primero Ahí wey sí cansa no mames Pero ya la nida está más virgen wey Ok Está piloteado wey Vamos a caminar pero va a ser virgen wey Pues como sea pues Hay que darle Ay Nomás me sentí que me iba al barranco wey Dale 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 Deslízase Sube Terchi One Two Three Bye Inga su madre Inga su madre Inga su madre Se fueron al barranco A ver si por andar de mamila no me ven chingadas Por quererme venir por esta madre Ay Luego grabando Ay Dios Ay ya crucé Alguien me habló Escuché excuse me Vámonos a deslizarnos pues No hombre señores Nomás me he deslizado dos veces Ya estoy cansado Ok guys Los que quieran jugar una war Vengan para acá Hay que jugar equipos Por eso Y el último equipo Que quede su jugador parado Es el equipo que gana Fuga Liam está haciendo un angel Mueve las manos y los pies bien papi Jálate Jálate A ver Párate No hombre papi No salió bien A ver Te voy a enseñar a hacer uno Oh tu tía va a hacer uno Guacha A ver Vamos a ver si a tu tía le sale perrón Ey wey no me grabe Dale A ver Ahora si párate Vamos a ver a ver si le salió No la cagaste aquí con el pie wey Cuando te paraste Si te había salido No viste que me Si te había salido Habían visto el de arena en la playa A este wey lo están hundiendo de nieve Aquel quien es El pa Y ahí lo vamos a dejar Ok guys Ahí se va a quedar No 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 He's going to stay there Put like a ton of ice Póngale una tonelada Para que no se pueda salir Como ven señores Esta bonito aquí o que Si esta bonito Si esta bonito Algo bien que esta Simón Acá estos cabrones construyeron Un Como se llama Un muñeco de nieve Le pusieron la cachucha El ram Quien trae una ram Tu traes una doge La chevequilla De la Oh mira A ver Jálate Liam Jálate Desbarátalo wey Desbarátalo Eso Patealo 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 Ya lo descompusieron Ahora si pues A jugar señores A jugar Equipos Equipos Este señores Aquí está Que Una mamalona Atascada Este mi carnal Le va a ayudar Ahorita A jalarlo ¿Eh? Mi hermano Va a ayudarte Ahora Sí ¿Qué pasó? Ahí viene Mi carnal Ahí viene Que no nos vayamos A chocar aquí Dice Arrasa Aprovecha Para poner Hielo Allá A la hielera Nosotros nos gusta Este pedo Manejamos motos Y la chingada O sea Por eso sabemos De este rollo Hay que ponerle hielo Para que se denle ¿Pero de este hielo wey? Sí Pues aquí Sí Ahí a la hielera Para que se den Se va a acabar Visteate y sacarle La troca Ahí vale Échale Échale hielo pues wey Que el carro casi no es Pero hay que buscar Del mismo Wey Dejanejo A la verga Este Le estamos echando hielo A las chilitas Ahorita vamos a ir A los taters ¿No wey? Mira aquí Camara Me va a preparar Estirame ¡Ah! Una palona Hija de su chingada madre Échale pues Agua wey La vas a amadrear Wey Verga Así no es viejo Esta no es pala De verdad wey De verdad No mames Ah raza Ahora sí Espérate Junior Está amarrando todavía Ahora sí viejo Hasta atrás Hasta afuera Para afuera Para afuera Ah perro El héroe de ahorita El héroe de la De la De la De la No yo una vez wey Una vez wey En la Tacoma wey Saqué una Dos mil quinientos wey De lodo Una Dos Tres Denle Ahí va Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Hasta Hasta ahí Hasta ahí Ya 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 Denle Ahí 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 Frenen 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 Te van a llevar Al free wey Wey Te mamaste Cabrón Arrasa Ya la sacaron Viejones No con esa cuerda Era obvio Hasta ahí nomás Aquí andamos señores Watchen como se llama Se llama Running Springs Branch Library Aquí es donde estamos En Running Springs California Creo Ay cabrón Quien se cayó Quien se cayó Ahí va la troca Que mi carnal Le ayuda a salir Aquí en Running Springs Este Yo no me traje mi Tacoma O sea no le podía ayudar Vengo En el de mi vieja Como es a wheel drive Pues me confié Y si se está sacando El jale Está bien el wey Ahí va Beatriz Con el Pablo Y Liam Bye guys Bye papi Ahí va Niren Aguas con agua Ay 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 La tumbó Oh no manches Miraron Se alcanzó a mirar No está muy lejos Tumbó a mi vieja Los iba a parar Y las tumbó Señores Ya nos vamos a ir A instalar al hotel Ahorita Al hotelito Que rentamos Y después Vamos a ir a comer No sé Qué tanto Les voy a subir Yo creo Que van a ser Dos partes Esta vez No está tan interesante Porque no está nevando Pero está bonito También Está bonito el día Espero y les den like Al pinche Villeguito Este ¿Y en dónde estamos? No sé Springs ¿Quién sabe Qué se llama? Spring House ¿Quién sabe Qué chingados Cómo se llama? ¿Cómo se llama Beatriz? Estamos al pie Del Lake Arrowhead Ahí rentamos un hotel Ahí en Lake Arrowhead Se mira bonito A ver cómo está Está viejito Pero ahorita vamos a ver Cómo está de adentro Como cabañas Como una cabañita Algo así más o menos Al ratito vamos a hacer Una fogatita Y todo el pedo Algo bien que va a estar Y unas chelitas O no sé Qué vayamos a tomar La neta Tienes una bucanita ¿No? Ay, apá Y si no Ahí están los taters No, no sé Ya no nos queríamos ir Pero mi morro No quiere irse Dice que lo dejemos Deslizarse Cinco veces más Ya le dijimos que sí Ya lleva una Ya lleva una Ahí va Mi carnala fue a apurarlo Porque si no Él se va a aventar Media hora Por cada una Go, Pablo Yo también me subo A veces Pero ahorita no A ver Ábrele el carro No se me You got three more Papi, three more Ahí va Llegamos otra vez Al hotel, señores Es como un hotel Cabañita Como No es una cabaña Es un hotel Cómo ves A mí Te gusta o no, güey Ay, Diosito Ya está dando frillito, viejo Ya está dando frillito Algo viene el frillito Mira aquí Para que te quites El hielón Aquí Venga, su madre Está duro Un abisbol Ah, perro Watchen, señores Esta es nuestra cabaña Hotel Vamos a ver Cómo está de adentro Está bien, está bien Una cocinita Taparroncísima Mira, la Yanel Me ganó este cuarto No, no, no Este es nuestro Él ya corrió No, no, no No, no Ah, no, mames Gordita Está bien, perro Nuestro cuarto también No, está Al cien Este Mira, tenemos Minisplito El pedo No vayan a andar Torteando en la noche Cabrones, eh Porque los voy a escuchar Yo sí Robert Si va a tortear Tú no, güey Ya volvimos a la ciudad Vamos a ir a comer Como les digo Ya les he dicho Como cinco veces Que vamos a ir a comer Está muy bonito La verdad Yo nunca había venido Es mi primera vez Este Si había ido Big Bear Pero para acá Para Lake Arrowhead Nunca había venido Pero sí está padre Está chido A ver Que Ahí venden cosas Como Decoraciones Y la chingada Watches señores Vamos a Sacarle Muela al diente Ahorita Comiendo aquí A gusto Machín Unas chelitas Y todos los pagos Hey, ya puedes pedir Un ¿Chela? Ajá ¿Quieres una cerveza, baby Hay que agarrar la mesa Primero, baby Salud señores Salud Robert Saludcita de la buena La visita de Perú No, no Por eso le digo No Salud Salud con el agua Sale No nos pudimos Pues yo No se ve Señores, aquí estamos Al lado del lago Y ya salimos de comer ¿No hay parque, papi? Ah Báilale, báilale Báilale Enseñale al público Cómo bailas Mi Power Ranger verde No está el parque ¿Y qué les iba a decir? Pues ni pedo ¿Qué pasó? Pues no hay parque ¿No que había parque? ¿Dónde? Allá Miren qué bonito se mira, señores Lake Arrowhead Village California Pues come, baby Párate ya Ya cenamos Ya nos vamos Bueno, comimos Pues cena también Allá está el Banco de América Taperrón Y Ahorita vamos a ir a comprar Cosas por si les da hambre Unos pinches ¿Cómo se llaman? Unos Jamones Para unos sándwiches Algo bien Que van a estar Ay Diosito Qué frío Esta hora Sí que se fue el solecito Muy, muy frío Traigo trabajando aquí A mis gallos Prendiendo el fuego Con la pompa Soy patrón Yo estoy disfrutando Un bucanita Y traigo a mis chalanes Y traigo a mis chalanes Chambeando machín Se va a acabar la pompa Cabrón Sí prendió a mis chalanes Sí prendió machín ¿O no Robert? ¿No vas a agarrar Tolito de grano No, porque le voy a pegar Corzo Ya a mí me vale verga Que me dé chorro No pasa nada Órale pues Señores Acá está todavía El hotel Acá tiene más parking El hotel El hotelito este Que rentamos Que tiene un desmadre También No había mirado Para acá para abajo Con razón Dijo la señora Que Podías hacer fiesta Y la chingada Acá está El rellito Cruzando Un arroyito Chiquito Oye Qué perro Está ¿Hay una manera De slide Over there? ¿Hay una manera De slide Over there? ¿Sí? Wow Nos dos buscando Y creo Aquí en el hotel Hay Y nos Y manejamos Como 15 minutos Eso es locura Y eso que ya Tiene ratito Que nevó Nevó creo El miércoles Creo nevó Eso ya Se deshació un poco Pero nada No creo Está muy frío De a madre Miren este columpio Con un Con un palo Está épico El columpión Este A ver Si se columpia Machín Está pesado El güey Ajá Sí señores Ayer estábamos Buscando Donde deslizarnos Y aquí En el hotel De nosotros Hay donde Deslizarse Fíjense Lo bobos Que somos Sí ya te dije Que está bien Perrón Aquí Puedes caminar Hikear Y todo el rollo Está grandecito El hike place Aquí están los niños Sí ya lo había mirado Güey Yo ya vine Para abajo I was here A little bit earlier Go baby ¿Te empuja? No Espérate Espérate ¿Te empuja? No 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 Tony No 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 te caes Dale gordita Juan Voy a empujar A Herbia Señores Voy a empujar A Herbia Hoy se nos acaba El vlog Señores Ahí va One Two Three Go 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 Que cool Eres baby ¿Cómo les pareció El vlog? Ojalá les haya gustado Es un poquito De lo que hicimos Aquí en Lake Arrowhead California Con esta hermosa vista Que tenemos En la nieve Muy bonito Y Muy chingón La verdad Dale güey Dale Ya 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 Acabó nuestro paseo Espero y les haya gustado el video Y a ti te gustó Elvia La venida A ti Sammy ¿Te pareció buena? Liam ¿Qué te pareció a ti? El viaje ¿Te gustó el snow? No baby Pero te pareció también Mi nana Oh my god Pórenle pues Peace out señores Ahí estamos Denle un like Y thank you for mirarlo Bye Bye